Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Hoy venimos a hablar del cubo y de su posible vuelta hermanos Mirad Valsabotin Aparentemente no pasa nada, está normal como siempre, ¿no? Pero si nos fijamos bien, mirad donde estoy subido Máquinas excavadoras chicos Han aparecido un montón de máquinas excavadoras como veis alrededor de Valsabotin Ahí lo tenéis Y no justamente, yo que sé, alrededor por ahí afuera Sino justamente aquí en el huequecito este que parece que está como medio escarbado Pues han aparecido aquí como al acecho, ¿no? Entonces chicos, parece ser que va a haber una excavación aquí en Valsabotin No sé, si no es que no le encuentro yo el sentido que haya 20.000 excavadoras Que allí también hay, ¿eh? Apuntando aquí hacia Valsabotin No le veo yo mucho el sentido Bueno, como todos sabéis, aquí en Valsabotin fue donde concurrió todo el tema del cubo Donde explotó lo de la isla, todo el tema Y al final pues se quedaron esta especie de piedras aquí en medio Que es como parte del cubo al parecer Entonces, ¿vendrán estas máquinas excavadoras aquí? Para acabar aquí abajo Porque a lo mejor aquí abajo está el cubo vivo aún No lo sabemos, como veis estas piedras parece que... Que le falta un trozo por abajo O sea, está aquí arriba así súper bonita Pero parece que yo que sé que no es que sea la piedra así y ya está Sino que sigue para abajo, no sé chicos, no sé Esto es simple especulación y simplemente lo que os voy a enseñar es la noticia esta Que ha aparecido hace unas horas Que es de que eso, que las máquinas excavadoras están aparecido aquí en Valsabotin Y que no se sabe por qué O sea, no tenemos ni idea de por qué ha aparecido justamente aquí las excavadoras Ya sabemos que están apareciendo muchas excavaciones en diferentes zonas del mapa También en Socavón ha aparecido lava, no sé qué Pero de repente aparecen ahora aquí un montón de máquinas excavadoras en Valsabotin Que fue donde desapareció el cubo Y donde misteriosamente hay piedras aquí que son como del cubo Justamente a la superficie y... Y eso No sabemos chicos Quiero que dejéis en los comentarios que opinéis vosotros El cubo volverá, no volverá, no lo sabemos Pero... Puede ser que algo con el cubo vuelva a suceder Así que nada Os dejo ahora con una partidita Recordad utilizar mi código DANYREFORINTE Que lo tenéis aquí arriba Mil gracias a todo el mundo que lo utilice Chicos, de verdad no sabéis cuánto me ayudáis si lo utilizáis Y nada, pues dejad en los comentarios que opináis sobre este tema, ¿vale? Así que nada, os dejo con la partidita Así que let's go Bueno hermanitos Pues vamos para el volcán Voy a entrar por aquí abajo cuando nunca suelo hacerlo Pero yo que sé Se me ha antojado hacerlo Ya que creo que va a ser más rápido En fin chicos Vamos para el volcán A ver qué tal se nos da esta partiduki duki duki Y ojo porque Al parecer de momento no cae nadie Bro, no hay ni un arma ¿O qué pasa aquí, tío? Loco, nada más Ni un cofre creo que hay, eh Una lanzadera aquí Y ni un arma, tío What a... Vale, un cofre, un cofre es lo que hay Chavales, creo que nunca jamás Me había pasado esto O sea, siempre me he encontrado un montón de cofres aquí, tío Brutal, o sea, brutal Se me caen los covecillos Tío, y parece que la gente se lo huele Porque no ha caído nadie, tío O sea, me parece brutal Parece que la gente sabe dónde va Dónde va a estar el loot y dónde no, tío Bueno, vámonos de aquí Rapidísimamente Porque no hay un mojonaco Y creo que voy a caer aquí Y después me atira con un cañón para... Para socavón Pero primero voy a mirar aquí Ya que... Mira, aquí sí que parece que hay Más cosillas Mira, de momento una escopeta Que nos viene perfecto Uy, creo que he visto una fogata aquí abajo De momento La escopeta ya nos viene perfecto, chicos Una acá por aquí Que nos la vamos a llevar Pero no nos sirve para nada Vámonos Ahí está Ahí está Ahí está Creo que cove no hay, eh Al menos no he escuchado Sé que en el vídeo anterior Se me olvidó aquí Un botiquín Lo sé, chicos Lo sé Os leí a todos en los comentarios Y... Y me dio bastante rabia, tío Que estaba buscando yo una fogata Esta... Esta que estaba aquí Estaba consumida Y no me di cuenta Que había un maldito botiquín ahí, ¿sabes? Y me cago un poco en mi vida Eh, bro Pues nada Pues no hay un mojón Bueno, pues nada, chicos No me quieren dar loot En esta partida Sabéis por qué, ¿no? Porque, ¿sabes? O sea, la gente que se encarga De poner el loot en las partidas Sabes que no me hace falta El loot para ganar Saludos Eh... Ola, una máquina esplendadora aquí, ¿eh? No veo a nadie Ya escucho a alguien Vale, quiero esto Sí, sí Hay un tío aquí arriba, creo, ¿eh? Ya te digo ¡Vamos! ¡Para tu casita, bro! Vale, chicos, bien Falla, hay un escopetazo muy tonto Pero bueno Finalmente... ¡Uy! Lo que llevaba Que no me da cuenta Finalmente ha salido bien ¿Qué es lo que importa? Se están dando en socavón, tío Que socavón abajo Pasó de ir, tío De verdad O sea, me da un perezote Bastante grande Vale, está matado aquí a uno ¡Uy, uy, uy! Hasta con torreita Llevao, tío La peña está zumbadísima, ¿eh? La peña está un poco zumbada, chicos Pues vamos a tener que ir Porque no estamos ni en zona Así que... Vamos a tener que ir para allá Sí, vamos para allá Bueno, voy a mirar primero en el otro hangar A ver si está... Si hay un poquillo de loot Aunque me da a mí Que no va a haber un mojonaco Gordo Esto por aquí No vemos a nadie Vale Pues vamos a ver aquí, chicos Si hay algo Y si no, pues nos bajamos a socavón Que va... ¡Está looteadillo! Va, dame esto Ese mi niño Baja Baja Vale Vale, pues Aquí se está mandando con una torreta A mí, mientras que no me den con una teta Ha caído uno por ahí ¿No? Hmm Creo que ha caído uno por ahí Pero no estoy yo 100% seguro, ¿sabes? Hola, hola Ahí hay gente, ¿eh? ¿Y yo? ¿What the fuck? Se ha escuchado como si... Lo hubieran dado a alguien En fin Vaya bug más raro, tío Hay un bug ahora que cuando pasas tú por un sitio Se escucha lo que ha pasado hace media hora ¿Sabes? O sea, si alguien ha construido hace media hora ahí Pues se escucha como si estuviera construyendo mucha mente Cuando estás pasando tú Pero no, o sea Fue hace media hora Es un bug súper raro Bueno, pues no hay nadie, hermano Nadie se quiere enfrentar contra mí Y soy demasiado bueno, ¿no? Uy, que era broma, hijo Que era broma Vamos, 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 vamos Bueno Que se van a matar Y cuando yo llegue no va a quedar ni el tato Mira, ya se está metiéndose una fogatilla Vamos a ver, amigo Vamos a ver, amigo Ixi, chaval Let's up, api Cuidado Ay Está mutulado, eh ¡Jope! ¡Venga, máquina! ¡Ja, ja, ja! ¡La que se llevó, amigos! Vale, sí que es verdad Tengo fogata Jope, tengo de todo menos fogata, primo Eh, no, quiero doblar por otro lado Esto es lo que quiero, ahí está Pues nada, chicos Se me ha llevado, pero bueno Nosotros también nos hemos llevado un buen escopetazo a la cabeza Hasta punto de matarnos, realmente, eh Pero bueno, finalmente hemos Hemos coronado, hermanos Esto de aquí Vale Nos vamos Jope, vaya construcción que hay aquí, primo Sí que es verdad Que es que no estamos viendo a nadie Estamos un poco solos y desolados Y mira que en las partidas en solitario Suele haber un montón de gente últimamente Pero ni esta Ni el tato, primos Estas son las típicas partidas Que al final de la partida Es donde está toda la acción, ¿sabes? Suele pasar Que además está cerrando en una zona muy rara, tío Esta zona es un poquillo rara, eh No sé si yo me he acostumbrado A que las partidas cierren aquí Entramos Esto para mí Ya el paso de pijamas mateal O sea, voy a buscar a gente directamente Y ya está Porque, oh Dios Madre mía, si parece que esta partida Está hecha para mí Me encuentro las cosas Justo cuando las necesito ¡Ole! ¡Ole yo! Y mi suerte Uy, me ha aparecido a escuchar a alguien Con un vehículo o algo Vamos a ir por aquí Te juro que me ha aparecido a escuchar a alguien por aquí Pero, ¿qué va? No hay nadie ¡Bueno! Es que no vemos a nadie, tío ¡Joder! Ni un tiro, hermano Vale, el tirito se lo ha llevado Vale, se encierra ahí ¡Joder! Madre mía, tío He tenido que dar una vuelta sobre mí mismo Pero es que no sabía ni dónde estaba, tío Bueno Como podemos observar Acabamos de mejorar nuestro loot En un... Madre de Dios, santísimo Acabamos de mejorarlo en un 100%, tío Acabamos de... ¡Que te he visto! ¡No! ¡Madre de Dios, el aimbot! ¡What the fuck! Lo había visto y le iba a hacer la de... Que no te veo, pero sí Madre de Dios, el aimbot O sea, ¿habéis visto cómo lo he... Masacrado? Tal cual, ¿eh? Ha sido bastante acojonante Lo he amasacrado Vale, quedan 15 con vida, chavales Le he metido dos tiros en la cabeza Que vamos Ese hombre ya no duerme hoy ¡Ja! ¡Ja! Ese loot ¡Ja! Podríamos pillarlo A ver si nos da algo de curación Utilizamos la... La grieta Y nos quedamos con lo que sea de la curación Y nos vamos a... En busca de otra persona ¿Vale? ¿Os parece chupi guay, chavales? No veo a nadie Vale, por ahí viene uno Vale, perfecto Ahora hacemos... Así Hacemos así ¡Venga! En busca de peleita, chavales Ahí está la construcción de antes que yo... Hice... Es que vete tú a saber Donde pueda haber aquí Es que está cerrando De hecho una zona muy rara, tío Tiene que haber gente en señorío 100% Tío No Jope, loco Es que no veo ni al tato, primo Nada, nada Vale, hay un tío aquí Creo que lo acabo de ver Sí, sí, lo he visto ¡Bro! ¡Uf! 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 ¿Qué? Increíble, tío En el momento en el cual Yo no me acuerdo Habéis visto que he sacado los miniscudos, ¿no? Porque no me acordaba que había cambiado La P90 por el franco, tío Lamentable Mirad a la vida que nos hemos quedado, tío En la mierda Por tonto Que soy más tonto Bro ¿What? Soy más tonto que un mojón, tío Te lo juro, ¿eh? Porque no me acordaba Que había cambiado Eso, tío La... La P90 por el fusil de... De... De caza, tío Vaya cagada gorda Pero gorda, ¿eh? Pero gorda, gorda, gorda No me convida Estamos jodidos Voy a intentar ir a por unas vendas o algo, tío Porque es que estoy en la fucking caca A ver, unos globos ahí Paso Como me metan Una buena ráfaga de tiros Eh, lloro, ¿eh? O sea, lloro muy fuerte, tío Unas vendas es lo que quiero, chavales Quedan nueve O sea, lo había hecho súper grande Vale, un loot está cayendo ahí Pero, bueno, me veo en muy pocas Probabilidades de conseguir pillar un loot Sin que me reviente en la cabeza ¿No? Qué rabia que me ha dado esto Vale, aquí manzanas Pero es que las manzanas no me voy a poner a comer Mira como ustedes comprenderéis, ¿o? Bueno, quizás Dos o tres manzanillas Nunca vienen mal Vale Estoy muy mal de vida, ¿eh? Es que la he liado O sea, es que la he liado Tío Tiene que haber unas vendas aquí por mi huevo O sea Por mis pelendengues O sea Vamos a ver, chavales Vamos a ver Esto es puro Es pura estadística, ¿sabes? O sea, tiene que haber unas vendas Sí o sí No hay más Vale, la tormenta está aquí Pero no me pilla ni nada Oh, y bendiciones Bendiciones, bendiciones Menos mal, chavales Menos mal Uf, vale, vale, vale Algo, algo, chicos Algo, algo Quiero ganar esta partida Y es que estamos en la mierda, tío Voy a meterme en la casa azul Es que tengo que buscar algo más, chavales Es que desgraciadamente No puedo luchar Porque con esta vida Como vosotros comprenderéis Una trampa allá al fondo Es que aquí, a ver ¿Qué hago yo, sabes? No puedo entrar para allá En fin, da igual Mira, voy a 142 No voy tan mal Como antes Vamos a entrar aquí A ver si vemos algo ¡Que no! Que sé que hay una trampa ¡Salud! Chavales ¡Madre mía! ¡Uy! Madre mía, tío No sé cómo no lo estoy dando Juraíto 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 Me cago en mi pare, tío Juraíto, eh No sé cómo no lo ha dado Juraíto Hermanitos Vamos a subir por aquí Estoy por tirarme una lanzadera Pero antes quiero ver Si por aquí hay gente Ni el Tatoi De primo Joder Vale, es que ya no me puedo tirar la lanzadera ¡Ca maquena! ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡Qué susto! Tío Tío Me cago en... Madre mía Ah, pues Una construcción Sin darse cuenta, tío Está a punto de encerrarlo ¿Eh? Me cago en tu pare, bro Nada Está este hombre Madre mía, chicos Está la cosa como un poco calentita ¿No? En cuanto a la vida Sí, un poquito calentita Sí que está, eh Tenía una fogata ¡Ay! Tiene dos fogatas ¡Ay, Dios! Bendiciones ¡Bro! ¡Bro! ¡Hombre! Bendiciones, hermano Bendiciones Vale, cuatro con vida, eh Se puede venir la win Y estaría bastante chupi, chupi Tío El franco me raya, tío Porque... No sé por qué tengo metido en la cabeza Que tengo una P90 De verdad, eh Lo tengo metido en la cabeza 100% Y parezco tonto, tío Vamos a ir a la zona más alta, chavales Y la cosa estaría en encontrar a alguien Un boloncho ahí, eh Me creo que estoy aquí jugando arena, ¿vale? ¿Dónde está la gente, tío? Quedan tres más aparte de mí Y no veo a nadie, tío Desde aquí arriba ¡Eh! ¿Cómo? Hay un pap... ¡Oh, Dios! Hay un papurri aquí abajo, chavales Y yo voy a 200 Está campeando completamente Me voy a subir el boloncho arriba Tal cual Esta partida hay que ganar, hermanos Me voy a subir el bolonchito Aquí arribita Espérate, a ver si lo consigo Que... Vale Bro Espérate que estoy hoy un poco... Estoy hoy un poco tantín, chicos Ahí ¡Eh! Vale ¡Uy! Madre mía Está en la casa el otro, ¿no? Se encierran todos Como si fuera esto el modo arena, eh Hay uno con un boloncho aquí Están como jugando... Vale, hay otro allí Vale, el pavo ha disparado ¡Toma! ¡Uy! Hay un pavo aquí abajo ¿Qué? Y se tira Y se tira ¡Madre mía! El tiro ese Vale, chavales Eh... Vale, creo que me puedo subir Allí arriba ¡Hop! 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 Destruyemelo, destruyemelo Siento de vida Adiós Me cago en mi padre Me cago en mi padre ¿Qué manía tiene este hombre Con salta? Las balas, hombre ¿El otro? Es que no sé dónde está el otro ¡Mira el otro! ¿What the fuck? ¿Pero qué, tío? ¡Uy! Me cago en tu padre Nah, quiere el loot Me cago en mi padre, tío De un tiro Se ha quedado con todo el loot El hijo de su madre ¿Y este? ¿A qué juegas, ma, boy? Eso lo voy a destrozar, ¿eh? No me jodas que vas por aquí andando No sé dónde está este hombre, la verdad ¡Eh, mi bolonchito! Vale, chavales, tres comidas Tengo ni idea de dónde está el hombre este La verdad Yo me subo aquí arriba tranquilamente Tengo la altura Eh, bro Vale, hay una allí Pero el otro no tengo ni idea, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder! ¡Y yo! Yo estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Tengo lanzado A ver, tengo Eh Vale Eh What the fuck, tío Esta peña juega Like arena, ¿eh? Like Modo arena, bro Sí, sí, dale Ah Nah, no me sea warry, ¿eh? No me sea Ni cago en tu padre Encima es que son malillos, tío Venga, los dos a mí me disparan, tío ¿Qué te puedes creer, tío? ¡Gaya! ¡Qué mierda de tiro, tío! ¿Cómo se nota que es mi primera partida? Este es nosco, mira ¡No! ¡No! ¡Que lo he viento sin querer! Chavales Chavales Stop tonterías, ¿eh? Stop tonterías, please Vamos a matarlo Y ya está, ¿vale? No me queda mucho Para ver Es carica, recarga, de hecho ¡No! ¡Vamos! Yo creo que ya termina con el fusil de caza, tío Sí, o sí ¡No! ¡Lo he hecho el baile! ¡Ah! Pues nada, chicos Espero que dejéis muchos likes por esta partidaza Suscribiros al canal, muy importante Y ya sabéis Código Dani Red Fornit de la tienda Para tener la misma suerte que yo ¡Chau!